Gente, estamos ante la Basílica de Letrán, la basílica madre de todas las iglesias del mundo. Fue construida para política, para la justicia, pero fue la unión entre los paganos y los cristianos. Vamos, vamos a entrar. Ahora adentro les sigo contando más historias. Fue construida en el año 314, en el mandato de Costa Antigua. Fue construida para la justicia, para política. Acá se reunían para establecer que era verdad y que era mentira de la religión cristiana. Vamos a entrar en la Basílica más importante del mundo. Acá está una imagen de la Virgen y el Niño Jesús que se tocan los piecitos. ¿Eh? ¿Qué es lo que está gastado? Esta puerta se abre cada 25 años. Es hermosa. La Virgen y el Niño Jesús. La Virgen y el Niño Jesús. Gracias. Sin homo. Todos es apóstolos. Filippo. Filippo. Loco. Tomás. 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 Gracias. ¿Acaso están los restos del Papa Clemente? Gracias. 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 Gracias.